audio jungle te dice te regale unos 30 puntos chibolo o ese es de su meta loco que fue el lápiz 0 4 a pesar de que estaba en mi team quien es warrior? no es este timado? a su madre ya perdí abaste de una pechampi me pedaste rompo el cuello me pedaste rompo el cuello te mata una vaca jala la palanca como huevon jala mas fuerte creo un dia Matthew me dijo que no le salio la arcana porque no jaló muy fuerte imagínate eso no date cuenta de todo lo que te da este perfil jala es muy fuerte jajaja es el que jale mas fuerte la palanca jajaja si huevon estas jugando a bote ya no si el scoffield civil porque lo vi randomear como una rata que mata? que las ratas te adoro sniper 4 con botitos es bellaqueo a fuego lento porque se van a quejar? si quieren si quieren a fuego lento no? a fear piqueado pero es el flaco jajaja ah ya tengo una araña con culanzazo aca si me pierdo no se que es tu juego o que asco es el stock cabron como se quiere ganar 30 puntos ya se sabe sabemos que es cabron nooo que fue me ayudas a tu casa a tu padrino con mi padrino no puedes y que eres la brut mother? mi padrino jajaja ese arbol me hiciste 1-1 con el arbol jajaja me saca la puta huevo de dos golpes se me mando al suelo jajaja te partio el hombro esta gente me da risa estas muerto ya ya moriste ya aaaaaaaaaa jajaja se dio la vuelta huevo jajaja si abajo estas contra de los thunder boys riva lo va a hacer tri ese ese bueh lo van a hacer pendejo lo van a hacer pendejo lo van a hacer pendejo se me van a hacer tri esta bien no puedo hacer nada jajaja que de donde huevon jajaja 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 ahora el nix lo hago con skrías huevo lo estoy rascando en su pancita no que papi que se saqueo huevo ¡Apulia la tajaja! No, nada, huevo, que chiche lo va a decir, le va a rascar su panza, huevo. Mía, eso es cofila. No moría. ¿Cuánto lentea? 3% , huevo. Necesito level 2 y saco el Ocro. Mary. Peca bicho, dime quién eres tú Ah, Samuel era, no, el es este, el Slark Samuel es feo Ah, era bien peo, huevón ¿No sabías? No sabías que era timado, normal es que pierda, iba a decir, huevón Si, está volando ya Ya, ya, ya No, tu vieja le va a dar Vete, 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 vete Mierda, gana el arte Ah, se te ha ido a mi bajo, pa' empalar Ché, te esquivaba No, ché, esquivaba Estás bajo, pesquivaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás más a fuerza, mi boy? A la mierda, acá hay oro como mierda, Chompy Ay, el árbol está abajo, ¿qué fue? De arriba el árbol Sí, sí Lo mató, creo Pasa, huevo Ay, Chompy, ¿vienes? Vienes, vienes Ven, 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 va a chupar sus, va a chupar sus stags Pero no va a poder, no va a poder, son un millón, son un millón, son un millón de stags Ahí está el Nix también, ¿eh? Si, pero imbi, ponte imbi, ponte imbi. Y el árbol, y el árbol también. Ya la guardé ya. ¡Chucha! Son cuatro, son cuatro, ¿qué fue? ¿Cómo que no? ¡Chucha! Se han llevado mis stacks. Ya fue, peo, weón. Se llevaron de esa parte, no más, weón. Oye, ahora, primo, ¿qué fue? Sorpresa. Uy, ¿se llevó, creo? Mira, chalaza. ¿En qué hablas? No sé qué hace Riki ahí, weón. Jejejeje. Deja, peatragón con chatomate. Se traga todo lo que es bota, huevon, como si me voy a llevar así, huevon. No, no levié ulti, huevon, que asco. Me levié. Leviando, huevon. ¿Estás comiendo el libro? Yo no comía. Cuidado, huevon. Chicha va a coger, huevon. No, 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 no. Está que sube Invi el Nixa. Estoy corriendo, corriendo. Chupame la Gampi. Te peo, huevon. El Ricky debe estar acá. Estamos yendo, estamos yendo, marca el Ricky si puedes. Si es que se muestra, huevon. Ah, cuánta detección tiene ahí, huevon. Se va a morir, huevon. ¿Cómo? Ya, chale, lúcete. Luce las cámaras y acción. No. Caray, tengo las plays. ¿Crees que estás ahí, luego de cobrar? No sé, P... Yo estoy haciendo con razón, es un látiz No, papi, yo se apagó Kupo Paga nomás, güevón ¿Qué fue papi? Ahora Acabando Kupo Nooo, gracias papi, gracias papi No me falta, no me falta Ahí te mata el Riki, mira ¡Ay no! Ay, coche su mente No sí, va a dar miedo, corro, güevón Este va a pasar Ya, 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 ¡Marcale, márcale! ¡Oh! Estás muerto ya Ya no, ya, si, sí Era para que, bueno, ya No se podía hacer mucho Cuidado, Zoni ¡No! En medio lo chaparon a la tarántula, güevón Ayúdale, ayúdale Tututut, lenteo, lenteo Lenteo, huevo Van a desguardear, no es chompy Mira tu causa Se fueron por mi, huevo Madre, mi causa fallo su lanza, pero con un héroe FK Corre Ricky, mira Lo puedes marcar Muere Madre Madre Te robas, te robas Pequeñalo, Ricky, pequeño Mira, no se fue a matar, huevo A la mierda, se fue a Ricky Puta madre, el lápiz es mi estimado Madre, primo Es mi chame, mi chame, Ricky se aparece Oh no No ¿Por qué no corrió, huevo? Sigue, sigue Pobre mundo, si lo puedo matar Ay Concha su madre Corre Chetita Aaaaah Dejó, dejó Aaaaah Aaaaah No, 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 por favor Toma lápiz Para que aprendas a respetar la casa Quien te juega de Sniper, ah? Quien te juega de Sniper? La chala ¿Qué haces? Cualquier guerrilla que juega son mongolón Más firme Eres a llorar ese mamabicho Ah, mira, acá está la rata ¡Jajajaja! ¿Qué fue de esta partida? Oye, ¿cómo se juega Clock 5? Esañana Nos atacó a Covemuch, huevo, ¿Qué hacemos? Esa acta es mucho buboso, huevo Estamos muertos, un malcriado Mira, que tiene en tu casa Oh, están subiendo, huevón ¿Dónde está mi gente? Yo he hecho la madre, lo amarró la araña, ¿no? Ese es malo, ¿no? No, chompy, ha hecho humorístico Me compresa algo Lo veo con ganas de matar a Tomelong Estamos malol, ¿no? Estamos maloló, ¿no? Haz saçirle el dedo a la nin y va Oh ya me bajaron Ya se viajaron Matenme a mil Joder Oh No tiene, no tiene Bueno se acabo el chavo humorístico Si debe estar Hasta que se muerde de hambre Quien es el faltoso De misilote Con chat ¿Por qué dirás no? No, ahí te das cuenta Ahí te diste cuenta Samare Chetito, no, chatito ¿Qué les han hecho? ¿Qué les ha hecho? Chasumare Chato Víctor ¡Habla! 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 ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡¿Qué fue el gol, bebe?! ¡Ahí está! ¡Cómo que no va? ¡No! ¡No! ¿Qué haces eso, idiota? ¿Qué haces? ¿1 a 1? ¡Mira! No sabes tirar lanza, literal, bebo! ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¡Oh, my god! con los sentimientos de mi chivolo déjalo dar una lanza tú ya vos eres